En hogares hispanos también ven televisión cerca de 4 horas al día, con la mitad del tiempo viendo programas en inglés y la mitad de programas en español. Los hispanos ven más televisión que el promedio en horario de máxima audiencia y horas durante el día. Ellos ven televisión cerca de 17 horas semanalmente en horario de máxima audiencia y 10 horas diariamente durante el día. Los hispanos ven mucho menos televisión en las horas de la noche que el promedio general. Se ha sugerido que los asiáticos son semejantes a los hispanos en que ven programas de televisión en ambos lenguajes, en inglés y en su lengua nativa. Sin embargo, hay menos opciones disponibles para los asiáticos en los medios de difusión que de opciones para los hispanos. El promedio de adultos asiáticos que ven la televisión en su lengua natal es cerca de 6 horas por semana. Los afroamericanos e hispanos escuchan la radio a menudo por una significante cantidad de tiempo en las estaciones de su etnicidad. Los afroamericanos emplean 17% más tiempo escuchando la radio que los blancos. La mayoría de los afroamericanos escuchan estaciones de radio con formato urbano. Hispanos escuchan la radio cerca de 4 horas diarios, al igual que ven televisión, dividiendo el tiempo de los programas de radio en inglés y español por partes iguales. actitudes publicitarias. Es muy difícil generalizar en cuanto a cómo diferentes grupos se acercan a la publicidad, porque hay una gran variedad de acceso y actitudes hacia todo tipo de tecnología en la comunicación de información en nuestra sociedad. En general, por ejemplo, los afroamericanos están más positivamente dispuestos hacia la publicidad que están los blancos. Los afroamericanos también parecen tener sentimientos más positivos hacia las marcas en general que otros grupos. Los afroamericanos están dispuestos a pagar más por marcas que otros grupos y son más leales interesantes a sus marcas que el consumidor típico. Los asiáticos también valoran las marcas y hacen compras basándose en ambos el valor asociado con la marca y la reputación e historia de las compañías y sus dueños, información que proviene de la imagen de la marca. Hay también diferencias en la percepción de los grupos étnicos hacia la publicidad que atrae y de las estrategias utilizadas por los publicistas. Por ejemplo, los afroamericanos tienden a poner más atención a comerciales de televisión con actores afroamericanos que a comerciales con actores blancos. Para los hispanos, los comerciales en español son más efectivos para aumentar conciencia de una marca que los anuncios en inglés. Estos resultados sugieren que los publicistas están equivocados en sus percepciones que tienen como objetivo llegar a los blancos y qué publicidad dirigida a ellos será también efectiva para las minorías. Recientemente, varios publicistas crearon sus propias revistas para apelar a las necesidades específicas y actitudes de minorías, particularmente a hispanos. Procter & Gamble, una compañía que produce variados productos de cuidado personal y para el hogar, ahora publica una revista titulada Avanzando con su familia, Moving Ahead with Your Family. Esta revista presenta consejos caseros al igual que anuncios a las marcas de Procter & Gamble, todo en español. Sears también ha creado una revista trimestral titulada Nuestra Gente, Our People. Esta revista presenta artículos sobre celebridades hispanas y anuncios de la moda de Sears en español. Con tales revistas, los anunciantes se pueden dirigirse a necesidades étnicas específicas y proveer mensajes sobre productos que solucionan problemas étnicos específicos. Representación de grupos étnicos. ¿Presentan los anuncios publicitarios en una vista global acertada en términos de la fusión de razas en la sociedad norteamericana? Ahora examinemos las representaciones de los grupos étnicos en la publicidad, especialmente de las siguientes perspectivas. ¿Con qué frecuencia aparecen las minorías en los comerciales? ¿En qué tipos de comerciales aparecen las minorías? ¿Qué papeles representan? Los efectos intencionados o no intencionados de las representaciones se examinan. Frecuencia de representación. La frecuencia de representación se enfoca en el número de individuos de las minorías en la publicidad con una proporción de toda la gente vista en la publicidad. Sugiere que para que hay una paridad en la representación, la representación de las minorías en la publicidad debe aproximarse a la proporción de las minorías en la población. Cualquier discusión acerca de la frecuencia de representación de los grupos minoritarios en la publicidad debe empezar con los resultados que los caucásicos son el grupo dominante representando en todo tipo de publicidad. Por ejemplo, en un estudio recientemente acerca de las representaciones de grupos étnicos, se encontró que los caucásicos aparecieron en casi todos los comerciales de televisión estudiados. Los afroamericanos aparecieron en cerca de 33% de todos los anuncios de televisión. Los hispanos aparecieron en cerca de 10% y los asiáticos aparecieron cerca del 8%. Estas estadísticas han cambiado recientemente. Buenas noches a los worrying. ¿Es un estudio recientemente acerca del отделio de recueiltares?